¡Suscríbete al canal! Será el vino del obrero, la risa de los muchachos Un mantel a cuadros, bardo el coco y los abrazos La picada, el pan, el sodeado y el cigarrón Hoy se juega el gran partido, los silbidos, los aplausos Yo crecí en un barrio de fiados y ayer viado Rubio fue el verano, la pelota y los hermanos La vida me fue una escuela, las palabras de mi vieja La casita de Bermejo siempre, siempre en primavera Traición azul, el amigo y el consejo Días como en este, extrañar al que está lejos, lejos, lejos En la copa se ahoga el tiempo que se ha ido, que nunca vendrá Alguien me contó de la viña y su memoria Lágrimas de ayer, la derrota toda gloria La familia, los domingos, cuenta el vino, nuestra historia Yo crecí en un barrio de fiados y ayer viado Rubio fue el verano, la pelota y los hermanos La vida me fue una escuela, las palabras de mi vieja La casita de Bermejo siempre, siempre en primavera Yo crecí en un barrio de fiados y ayer viado ¡Pacaray! Nuevamente, ¿cómo le vas, Eba? Bien, Lilo, un placer visitarte No, el mío es un placer La última vez que nos vimos fue antes de la pandemia El año pasado ¿Año pasado o antes de la pandemia? No sé cómo estábamos Yo creo que fue antes de la pandemia, fijate Mira todo el tiempo que ha pasado Hace un rato, nos lo debíamos ¿Cómo andaste? ¿Vivien? Muy bien, te acabo de cantar una canción que se llama Verón Azul Es una canción que hice para mi barrio, para mi familia Y me gusta este ambiente cotidiano para cantar este mediodía Para vos y para todos los que están mirando ¡Qué bueno, Seba! ¿Compones temas? Sí, este tema es mío ¡Qué bueno! Y el que te voy a dejar al final también ¡Ah! Escúchame, y sos, tenés un álbum, contá un poquito Sí, estoy como Sebastián Garay en las plataformas digitales También si les ha gustado la canción pueden seguirme en las redes sociales Como arroba Seba Garay Y sí, ya tengo dos discos, varios singles Ha cambiado un poquito la industria musical Entonces lo que estamos haciendo es sacar EP, sacar sigla en las plataformas Pero pueden encontrarme así, como Sebastián Garay Buenísimo Bueno, Anita, acá tiene otro invitado para su programa de deporte Iba a decir, de música ¿Eh? ¿Cómo está la producción? ¿La saca acá usted? Muy bien Bueno, Seba, te cuento que Ana Torres de Paso Agolchivo está todos los martes, 14.30 horas Tiene su programa Tiempo para Ti, así se llama Por Dame TV, lo tienen que buscar en YouTube Así que, Anita, todos los martes está en el canal de streaming y te va a invitar Me encanta Porque acá hacemos conexiones Agendemos, entonces Somos un puente Este programa conecta gente Es así ¿Vas a ir al de Anita? Por supuesto Anita Te tienen que invitar Está ok, hacía de puente Bueno Era la productora Era la productora Es que más o menos, ¿no? Estoy como la... Claro, muy bien 12 y 4, el número de producción Bueno, Seba, enseguida de nuevo otro tema Por favor Te vamos a disfrutar Hoy en la siesta de San Juanín, acá por la pantalla de Telesol 12 y 4, 5, 8, 7, 3, 4, 3, 8 Ese es mi número No, o sea, no mi número personal El número de acá, de este programa Así que, pero me podés agendar como Lila Cosma Lo tenés que tener en el celular guardado Y comunicarte cada vez que estamos acá al aire Con el programa Así que escribime, contame qué estás haciendo ¿Me podés contar, vos que estás del otro lado Qué vas a hacer el fin de... Porque es fin de semana largo El lunes feriado, el domingo Ese domingo por el Día de las Infancias Se festeja, se celebra Así que me podés contar qué van a hacer Mandame fotos de tus hijos Y compartimos Y mientras tanto vamos haciendo como la previa Del Domingo de las Infancias Y no se olviden del blocazo espectacular Que puede ser Hoy se va el blocazo en vivo Como regalito por el Día de las Infancias Se va hoy este blocazo ¿Cómo tenés que hacer? Directamente estás participando Siempre y cuando me sigas Arroba Lila Cosme En mi cuenta de Instagram Pones seguir Y participas automáticamente Porque lo voy a sortear Entre todos mis seguidores Ahí ya la gente se está comunicando Muy bien Bueno La gente que me escriba por... A través del número de producción También hoy regalamos dos entradas para el cine Que está bueno Como para ir Para tener algo que hacer Para el fin de semana Así que Mandame fotitos Y estás participando Contame Distintas cosas Me desconcentro Porque me están mandando mensajes Distintas cosas Contame Y todos los que nos escriban En el número de producción Participan por las entradas Para el cine Bueno Aceite Seismaría Sí señores Tus comidas más ricas y sanas Con nuestros aceites Seismarías Descubrí la compañía ideal Dale ese toque especial Con aceite Seismaría Muy bien Bueno Ya llegó acá Nuestro amigo Ya de la casa Ya lo vamos a presentar Emilio Achem Que vamos a estar hablando con él Inmobiliaria Vamos con la inmobiliaria Javier Por favor Muévase Así yo puedo Inmobiliaria Ginestar Avelin Clientes asegurados De la mano Inmobiliaria Ginestar Avelin Querés alquilar O vender Escanear el código QR Que aparece en pantalla Y tenés toda la información Que necesitas Clientes asegurados Inmobiliaria Ginestar Avelin Ahora nos vamos a una tanda Y vamos a hablar con el candidato Emilio Achem El candidato por Juntos Por el Cambio Candidato a Senador Ya volvemos Ahora con Broker Andino Puedes obtener tu seguro de accidentes personales Desde donde estés Accede a www.cotizador.brokerandino.com.ar Y solicitalo en 4 simples pasos Selecciona la actividad y cantidad de personas y días de cobertura Elegí la opción de seguro que más te convenga Completa los datos de la persona a asegurar Págalo online con el método de pago que más te guste Y obtené tu seguro en el momento Ingresá en www.cotizador.brokerandino.com.ar Y asegúrate ¡Gracias! 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 Nos lastimamos un poco ¡Gracias! Emilio, ¿bien? Bien, bien, gracias a Dios Muy bien Volviendo Volviendo, es verdad Me trajiste suerte Les traje ¿Viste? Nosotros generamos esa cosita Escúchame, Emilio Contame Bueno, primero felicidades Porque ganaron la interna acá en la provincia Y eso es un pasito Había que ganar ¿No? Exactamente Sí, la interna era el objetivo Las PASO tienen esa característica Y la verdad que, bueno Era el interna importante Porque la otra lista Llevaba de candidato a presidente A Patricia Bullrich Quien fue finalmente elegida Y vamos a trabajar Ya estamos trabajando Desde el lunes Y vamos a seguir trabajando Hasta el 22 de octubre Que sea presidenta de la nación Si Dios quiere ¿Y cuál es el análisis que haces? ¿O cuál es el análisis que hicieron el domingo? O después me imagino Que se han juntado Y se han reunido Con respecto a este Al porcentaje No es el triunfo Porque todavía No es definitivo Lo que pasó en las PASO Digamos Pero Es como un termómetro ¿No? ¿Cuál es el análisis Que han hecho O que has hecho vos, Emilio Del domingo pasado? Bueno, la verdad que En primer lugar Reconocer La capacidad De los sanjuaninos Y de los argentinos De votar ¿No? Claramente Están eligiendo En el caso De los sanjuaninos Y las sanjuaninas Que nos votaron Agradecerles a todos ¿No? Fue lo primero Que se me vino a la mente El domingo a la noche Cuando veíamos los votos Vimos que Que nuestro trabajo Había cumplido el objetivo Que era ganar La interna Acá en San Juan El apoyo Que recibió Marcelo Ellos eligieron Claramente A los intendentes Que quisieron En sus departamentos Y el 2 de julio Eligieron A los gobernadores Y esto A nosotros Nos llamó la atención Porque En muchos departamentos Donde Marcelo El El 14 de mayo No había ganado Si ganó El 2 de julio Este fenómeno Se trasladó Al 13 de agosto Y el sanjuanino Y la sanjuanina Volvieron a elegir Volvieron a elegir Por presidente Vos sabés que hay 18 mil Casi 19 mil Votos De corte De mi ley Hacia sus senadores Y diputados Si hay 18 mil Sanjuaninos Que han votado Al presidente Pero no A la lista de diputados Pero hay 13 mil Que han votado Solamente A presidente Sin ningún otro Legislador Y eso muestra Claramente Que hay Un ejercicio No solo De la democracia Sino del uso Del voto Como una expresión Y esa es la segunda Parte Digamos De mi análisis Para mí ¿No? Primero como candidato Segundo como Bueno Como cientista político Y político Me gusta Es una cosa Que siempre le he hecho Laboralmente Pero como candidato Es fundamental Entender el voto Yo lo entiendo Desde el punto de vista Del mensaje ¿No? De que De que los sanjuaninos Las sanjuaninas Y los argentinos Porque mi ley Ha ganado en 16 provincias Argentinas Han manifestado claramente Que quieren un cambio Lo cual para nosotros Es bueno Porque nosotros Somos juntos Por el cambio Y proponemos un cambio Lo venimos proponiendo Hace mucho Y segundo Porque quieren Que los políticos Nos dediquemos A trabajar Para la gente No es esto Que yo no vengo De la política Entonces yo si voy A trabajar Hay muchos políticos Que hace muchos años Trabajamos para la gente Lo hemos demostrado En Santa Lucía Con Marcelo Rego Lo hemos demostrado En Rivadavia Con Fabián Martín Hay un equipo Que puede hacerlo Y que quiere hacerlo Y que necesita El apoyo de la gente Y creo que a nivel nacional Ese ha sido el mensaje Y vamos a A trabajar fuerte Para que Patricia Bullrich Sea presidenta El 22 de octubre Bien Hubieron 11 millones De personas Que no votaron ¿Van a ir por ahí? Sí A cautivar Hay que ir a pedir Que voten Es fundamental La crisis En la que está La Argentina Económica Social Cultural Requiere compromiso Requiere compromiso Y lo que pasa Es que bueno Entiendo Y es comprensible Que la ciudadanía Le pida Primero El compromiso A sus gobernantes Como se lo ha pedido Con el voto El domingo Che Comprometanse Comprometanse A bajar el gasto Ineficiente Comprometanse A dejar los privilegios Comprometanse A ser austeros Con el gasto público Comprometanse A que funcione La salud A que funcione La educación A generar empleo Nos piden ese compromiso Nosotros pedimos El compromiso De que vayan a votar El 22 ¿No? Creo que ese El mensaje Y nosotros Vamos a ir A buscar A los sanjuaninos Que no fueron A votar En San Juan Estamos hablando De que votó Un 69% Nosotros Calculamos Que la media histórica Estaba en el 72 74 Calculo Que va a estar En el 74 Es decir Hay 5% Que son más De casi 25 mil Sanjuaninos Que tienen que ir A votar Que es importante Que lo hagan Y que vamos A estar Trabajando Para convencerlos De que lo puedan Ir a hacer Emilio Me imagino Que post domingo Se han analizado Varias cosas Y les quedarán Un montón De análisis Por hacer Para el futuro Pero Quedan dos meses Es mucho Y es poco A la vez ¿Qué crees vos Que tienen que Perfeccionar Desde Juntos Por el Cambio No solo me quiero Focalizar en la provincia Vamos primero Por Nación ¿Qué deberían Mejorar Perfeccionar Para Ganar En octubre O para llegar A una Segunda vuelta Fundamentalmente Lo que han dado Ya como primer paso Mostrar unidad Mostrar la unidad Que se ha mostrado Entre Rodríguez Larreta Y Patricia Bullrich Entre Morales Todo el equipo De los que han sido Candidatos Lo hicieron Desde el domingo A la noche Fueron todos Los candidatos A gobernadores O gobernadores electos Como en el caso De Marcelo Rego Estaban todos juntos Mostrar unidad Porque es lo que La gente quiere Déjense de pelear Déjense de mirarse El ombligo Para mirar Los problemas reales Segundo Empezar a proponer Los cambios concretos En los temas Fundamentales Principalmente Un plan económico Para bajar de inflación Un plan de seguridad Para que la inseguridad Comience a bajar Un plan Para fomentar La inversión Y la generación De puestos de trabajo Y eso Y un plan Para reducir El gasto Público Ineficiente Que es muy diferente Hablar de un mero ajuste No es decir Vamos a ajustar Vamos a sacar Este ministerio A sacar este otro Vamos a dejar de esto No es funciona Tan así El gobierno Ni la política Porque las necesidades De la gente Son muchas Hay encuestas Muy claras Que hablan De la importancia De la educación Pública La importancia De la salud Pública Que cuando Vuelve a preguntar A la gente Si quiere Que la arancelen O que la privaticen Dice que no Porque obviamente Está sin trabajo Sin obra social Dice no Pará Si encima Me privatizan Esto Peor Me tengo que morir Directamente No quieren Pero si quieren Que funcione No quieren Que esté como ahora Que no funciona Porque estamos En la misma En definitiva Sea gratis O sea arancelada No funciona Es como que no está Tiene que Juntos por el cambio Mostrar Que tiene los equipos Y que tiene los programas Que si los tienen Nosotros que participamos De eso Conocemos Seguramente Digo mira Por nombrar en salud Fernan Quirós El ministro de salud De Cava Que muy probablemente Este en el gobierno Nacional A nivel salud Digo Son Hombres con mucha experiencia Con mucho Con mucho Trabajo Político Institucional Que para estos momentos De crisis Son importantes Este Hernán Lacunza Otro Uno que fue Ministro de Economía Este Y fue un ministro Importante Que logró poner Un rumbo En el país Que tiene claro El esquema De cómo Empezar A navegar Esta crisis Este Porque hablar De salir De la crisis Bueno Si Hay que hacerlo Pero hay que empezar Y empezar Siempre cuesta Pero Yendo Buscando a la gente Que sabe Es lo mejor Vos decís Emilio Entonces En ese punto De que Estás hablando De plan Si vos Fueras un asesor De Bullrich Le dirías Patricia Sentá A los ministros Que elegirías Si fueras Presidenta Más o menos Sería eso Si Bueno Este sería El ministro De salud O estos son Mis ministerios Y empezar A anunciarlos Anunciarlos Sí Porque Los argentinos Quieren Quieren Confiar Quieren Volver a confiar Y eso es lo que hay que mostrar Que pueden confiar En un equipo Que no son magos Que no van a tocar De un día para el otro Con una varita mágica Y van a cambiar la realidad Pero que sí saben Qué hacer Sí lo saben No van a probar A ver si nos va bien Saben lo que hay que hacer Por otro lado En la estructura política Porque en la Argentina Son 24 provincias Y ahí tenés gobernadores Tenés legisladores Como queremos ser nosotros Nacionales Senadores Diputados Legisladores Provinciales Intendentes Que forman parte De la estructura De contención Del problema social Porque los problemas sociales Están en los departamentos O sea Digo En Rawson En Sarmiento En Santa Lucía En Rivadavia En Cacha En El Albardón Están ahí los problemas Y ahí tenemos intendentes Que también necesitan Tener herramientas Para ayudar a su pueblo Entonces Cuando pensamos En votar a un presidente Tenemos que pensar En 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 un gobierno Que tenga Esa fluidez de estructura Para que lleguen rápido Las soluciones No que empiece Que un intendente Un presidente Que no tiene Ni un gobernador Ni un intendente Empiece a construir De cero Un 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 proyecto Este Va a demorar más Y tiene sus riesgos Frente a la situación Grave de crisis Que tiene la Argentina Por eso es importante Que Patricia Bullrich A partir de un par de días más Porque ahora están acordando Con Horacio Rodríguez La Reta Y los equipos de Horacio Se están ensamblando Comience a decir Bueno En economía Vamos a ir por acá En salud Vamos a ir por acá En seguridad Vamos a ir por acá En comercio internacional Vamos a ir por acá Y empiece a dar Estas pautas concretas De gobierno De que va a pasar A partir del 10 de diciembre Y acá en San Juan Nos focalizamos Perdón Acá en la provincia Que piensan hacer Bueno Para mejorar Digamos La votación Nosotros principalmente Seguir trabajando En la calle Caminando Llevando la propuesta Una vez que Patricia Bullrich También defina Su forma De presentar Las propuestas Más Más concretas Ya porque la venía haciendo Tiene un programa Y lo vino presentando Vamos a Seguramente Con esto que yo decía A nivel nacional Se va a trasladar A lo provincial Y nosotros somos Los responsables De llevarlo Casa por casa Barrio por barrio Convencer a la gente De que a nivel nacional Hay que apoyar Este proyecto Pero que a nivel Provincial Marcelo Rego Necesita De sus legisladores De sus senadores De sus diputados Que son los que conocen Los problemas de San Juan Y que los van a poder Defender A nivel nacional Bien ¿Qué opinás Emilio? Porque mucha gente Viste me pregunta ¿Qué va a pasar Con esos votos De la Reta? Ese 11% ¿Se irán A Bullrich? Supongo que los quieren Sí Van a ir a Bullrich Son votos propios De Juntos por el Cambio Si bien la interna Tuvo sus picos De confrontación Que no fueron buenos Nosotros no lo compartimos De hecho En San Juan No lo hicimos Ustedes pudieron ver Que tanto Juan Domingo Bravo Y Eugenia Roberta Como nosotros Y Nancy Picón Nunca Nunca Confrontamos Porque no es nuestro estilo Nosotros creemos Que hay que construir Siempre en política Valorar lo bueno Este Y obviamente Este Marcar las diferencias Porque por eso Estamos en política No le tenemos miedo Pero a nivel nacional Bueno Hubo algunas cosas Hay algunos roces Que me parece Que le hicieron mal A Juntos por el Cambio Y que generaron Esa incertidumbre En el electorado Decir Che déjense Pelear Ya como lo dije recién Pero que Que creo Que está superado Y claramente Todo el sector Que lo apoyó Horacio Rodríguez Larreta No tiene la menor duda De que la presidenta Tiene que ser Patricia Bullrich Y no solo Van a votarla Van a trabajar Seguramente Muchos de ellos Para que Patricia Sea presidenta Emilio ¿Podemos llegar A tener a Bullrich Visitando la provincia Más adelante? Dios quiera Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Qué va a venir? Ella Yo creo que se va a hacer Su espacio Para darse una vuelta Por acá Para venir San Juan es una provincia Que siempre la ha recibido Muy bien Que la quieren mucho Y que Es importante Que ella misma Venga a decirle A los sanjuaninos Todo lo que quiere hacer Por San Juan Ella tiene muy claro La importancia Que tiene la minería La importancia Que tiene la agroexportación La vitivinicultura Principalmente Pero también El pistacho Y el olivo Ha visitado Con nosotros Fincas de pistacho Y de olivo En San Juan Conoce bien El problema de la cal Pero conoce perfectamente También el problema Que tenemos en salud Y en educación Y Marcelo Se ha encargado Durante tres años De presentar esto Permanentemente Y decir Mira Esto es lo que necesitamos Para San Juan Se lo hizo Lo hizo con la reta Lo hizo con Patricia Y la verdad Que para nosotros Es muy importante Que ella venga Y esperamos Que pronto Nos den la fecha Muy bien Bueno Emilio Tengo otra galletita De la fortuna A ver que mensaje Tenemos para hoy A ver que dice hoy A ver que nos dice A ver que Bueno Muchas gracias A ver Tiene que romper la galleta A ver que dicen Los chinos A ver que dicen Los famosos chinitos A ver que dicen Me encantan los chinitos A mí No O sea No me gusta He guardado El otro El otro papelito Lo he guardado Porque me trajo Ay Lo traje Lo guarda Me decía que cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses Hay que contar Este dice Mirá Estás trabajando duro Sí Emilio Viene bien Los mensajes para vos Están buenos Viene bien ¿Sabes qué es lo más importante Esto es que a pesar del tamaño De la letra Lo puedo leer Es verdad ¿No? Sí Es verdad Los años no vienen sol Y no usar lentes Es muy positivo Sí Sí Gracias a Dios ¿No usas lentes de ver? No Los tengo para leer La verdad que cuando llego A la noche muy cansado Los ocupo Pero si no Normalmente leo Sin Ah re bien O sea Solo te los pones a veces Para Para descansar la vista A veces De lejos ves bien Bien Perfecto Estos son temas Ya viste Una generación Y bueno Y bueno Y sí Pero bueno Pero es importante Porque la naturaleza Te va enseñando A adaptarte Y adecuarte ¿No? Y no pretender Hacer más de lo que podés O mejor dicho Hacer lo que tu edad Te indica que tenés que hacer ¿No? Es verdad Me parece que eso En todos los órdenes De la vida Es importante Y es bueno Que escuchar a la naturaleza ¿No? Y no ir en contra de ella Emilio Ya que estás Te voy a hacer preguntas de color A la gente le gustan Estas cosas Eso es de hacer ejercicio Salís a caminar Correr No 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 Trato de caminar Todo lo que puedo Te cuento que Te viene bien la campaña Te ha venido la campaña Espectacular Te digo Yo siempre subo por las escaleras Ah mira Siempre 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 A donde voy Te dicen En la oficina tal Está en el piso 5 ¿Vas por la escalera? Voy, voy Sí Centro cívico Hay muchas dependencias Todo Mucha infraestructura Que yo he trabajado Mucho en mi gestión Siempre como Con planeamiento Desarrollo urbano Que está en el quinto piso Infraestructura Está en el quinto Mucho Siempre voy y bajo Subo y bajo por la escalera Es la forma que tengo Está bien De tratar de moverme Caminar mucho A veces dejo el auto Hay un lugar para estacionar 3, 4 cuadras No importa Lo dejo Camino Voy y vuelvo Pero bueno Por desgracia No me he podido hacer El tiempo que corresponde Para los cuidados De mi salud Espero no tener que hacerlo Por la fuerza Me dijeron los otros días Hay alguien Subiendo y bajando Las escaleras Del centro cívico Eras vos entonces Puede ser Puede ser Puede ser Me encanta Lo hago despacito Lo disfruto No, no, no Voy a negar Subo despacio Después bajo un poco más ¿Y cómo llegas al quinto? Bien No, bien, bien Llego bien No, por supuesto Me tomo mi descanso Cuando llego Antes de Porque si no Viste te dicen ¿Qué pasó? Claro No, no Pero lo intento hacer Porque es la manera Que tengo De relajar De descargar Me encanta caminar Me encanta Camino despacio Porque Sí, sí, sí Camino despacio Por una cuestión Que tengo en la columna Entonces para no impactar Camino más despacio Pero me encanta Me encanta Muy bien Me encanta el aire fresco En la cara Cuando vas caminando Así Venía San Juan De abajo La publicidad Sí Me encanta el viento Sonda Venía San Juan No hay sonda ¿Qué vamos a hacer? Es sonda Es nuestro San Juan Totalmente Totalmente Bueno, Emilio Muchas gracias Por haber venido No, muchas gracias a vos La próxima vez que vengas Vamos a traer unas escaleras acá Bueno Para ver cómo Hacemos una competencia En el centro cívico Subiendo y bajando escaleras Subiendo y bajando escaleras Me encanta Lo hago porque es la única forma Que tengo de hacer ejercicio Espero que la política Me permite ordenarme algún día Y dedicarle más tiempo Me encantaría bailar Como ejercicio Qué lindo eso Debería, claro Te invitamos a la apertura El año que viene Que siempre hacemos algo así Como siempre bailo O cerramos Con bailando Este, bueno Te gustaría bailar Me parece muy lindo El ejercicio El baile como ejercicio físico Como zumba Me parece algo muy distractivo Muy relajante Bailarías zumba Por ejemplo No, no Zumba no Me gustan más los bailes tropicales La música caribeña Creo que se llama así Ritmos caribeños Exactamente Sí, sí Más tranqui Además que La caribeña Es como Salsa, merengue Salsa, merengue Y el otro Bachata Bachata Una bachatita A ver Me pueden poner Por favor Gaby Gol No sé si está En la parte de sonido Una bachatita Quiero simplemente escuchar Como Y si no algo tropical Estoy malo bailando No, no, está bien No, no, no Soy malo bailando Pero me encanta Me encanta Y la verdad que Me parece algo muy relajante Muy lindo Es lindo Además este Sí, viste Es más suave La forma No puedo hacer Deportes de impacto Porque tengo un problema En la columna Pero bueno Mirá, a ver A ver Ahí, mirá Así Claro ¿Este? Muy bien Eso sí Este título El cuarteto también Por supuesto Ah, el cuarteto también Argentino Sí, por supuesto El potro El potro roderí Una cosa así Sí, por supuesto Bien ¿Y la cumbia no? Sí, también También Ah, tenés un varieté Me gusta mucho ese estilo Ese estilo ¿No? Me gusta mucho Muy bien Cuando yo era más O sea, hace varios años atrás Por ejemplo Bueno Obviamente Rodrigo Rodrigo Este Y su himno Viste que hay algo Hay algo Cuando Cuando Canta esa canción La más conocida de Rodrigo Este Soy cordobés Esa No Han dado ya las seis ¿Cuál es? Como contaron ayer Esa, bueno ¿Cómo es Ana? Ana es la que Pues vos que tenés cara Que te gusta el potro Y más alto Bien Es impresionante Cómo la gente La sale La sale a cantar Claro, exactamente Porque ahí Es muy lindo Esas cosas Igual que Bueno Este Igual que Que la cumbia también Me parece una Me gusta Me gusta esta parte Lo veo más relajado Acá En esta segunda parte Claro, bueno ¿A ver? ¿Qué es bien? Ahí va Sí, sí Me gusta Me gusta mucho la música Me gusta mucho Bueno Emilio Gracias por haber venido Llévese el mensaje Sí, lo voy a guardar Junto con el otro Muy bien Después los vemos en octubre Y lo analizamos Dios quiera Que pueda volver acá Con el título de senador Para Para defender la prueba Para seguir trabajando duro Como dice el mensaje Muy bien Bueno Nos vamos a una tanda Chicos Y ya volvemos Hay un nuevo mundo Vivimos en un mundo digital Un día dimos el primer paso Te damos la información Que necesitas Para conectar tu mundo Con las noticias Hoy nace un nuevo espacio Para comunicarnos Vos tenés mucho que ver Sos el protagonista Ingresá al diario de todos Damenoticias.com Con el programa Billetera San Juan Tus compras vuelven Comprá en todos los comercios Adheridos con descuentos De hasta un 30% En los rubros Gastronomía Alimentos Farmacias Turismo Artículos de limpieza E indumentaria Descargá la app En tu celular Completa tus datos Y accedé a los beneficios Y si sos comerciante Ingresá a la web De Banco San Juan Para solicitar tu adhesión Al servicio Busca los comercios Adheridos en la app O en sanjuan.gob.ar Barra billetera San Juan Billetera San Juan Es fácil de usar Transparente Y segura Farmacia Colón 3 En Aires Village Recibimos todas las tarjetas Y obras sociales Además Perfumería Regalería Cognita Y mucho más Llámanos al 264 480 1111 Visítanos en Cabaña Antes de Col Haciendo Vec compromise Fembro La Vecítanos y Arquitecto sodium Cabeza Anjuan Cabeza D Y Cabeza Y Cabeza Y Y Y La Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo van a celebrar si se van de fin de largo? ¿Mándame fotos de tu hijo? Muy bien. ¿Puedo leer mensajes? ¿Le parece? ¿Va acá? Perfecto. Ahí está. Vamos a abrir el programita. Ahí está. Muy bien. Buenas tardes, Lila. Una pregunta. ¿Por qué siempre entrevistamos a los mismos candidatos? No. Bueno, es que justo estamos post-elecciones y, claro, estamos post-elecciones y vienen al piso para hablar y hacer un análisis de los resultados. Nada más. Hola, Lila. ¿Cómo estás? Queremos participar de las entradas para el cine. Somos Valen y Romina. Muy bien. Ya están participando. Ahí tenemos una foto. Estoy viendo, bueno, el programa. Nos quieren... Son mensajes muy largos, chicos. Por favor, recorten. Hola, Lila. Gracias por escribirnos. Nos vamos rápidamente. Tenemos una comunicación telefónica. Vamos a hablar con... No, Karina Lobos va a estar hablando... Va a hablar con nosotros de UDAP, secretaria gremial. Ay, pues... Bueno. Ok. Vamos a hablar con Karina Lobos, secretaria gremial del gremio UDAP. Bueno, no sé si estar al tanto. La audiencia, han leído los medios. Les voy adelantando que hay una pelea interna entre la secretaria del gremio, Quiroga, y Damián Ocampo con Cobos, Karina. Bueno, bienvenida, Karina. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola. Contame a mí, contale a la audiencia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando entre vos, Ocampo, y Quiroga, que es la secretaria de UDAP? Bueno, buenas tardes a la audiencia. Y yo lo que les puedo contar es que en ningún momento pasó nada más que lo que sucedió a partir de los mandatos que se presentaron a las escuelas que se presentaron a las escuelas para su votación con respecto a la aprobación o no de la propuesta del gobierno, ¿sí? Por el tema salario, porque en ningún momento ha habido otro problema, ni personal, ni particular, ni nada. Dentro de mis tareas como secretaria gremial está el tema de contar los mandatos, los votos que vienen dentro de ese mandato de cada escuela. En ese mandato vienen los votos de los afiliados y los no afiliados, sin perjuicio del estatuto que dice que solamente podemos tomar los votos de los afiliados. Pero en un plenario, la secretaria general, Patricia Quiroga, dijo que iba a tener en cuenta la opinión de toda la docencia sanjuanina. Entonces, se les entregó el mandato donde podían votar los afiliados y los no afiliados por la propuesta. Porque siempre se dijo que se iba a consultar a las bases antes de aceptar una propuesta paritaria. El viernes 11 de agosto se terminan de recibir los mandatos. Yo empiezo a hacer el conteo porque es una de mis tareas. Empiezo a hacer el conteo con ayuda del secretario de organización. Y al terminar, al finalizar, ya bien tarde en la noche, terminamos con ese conteo porque los mandatos se recibían hasta las 18.30. Pero se extendió un poco más, así que bueno, estuvimos hasta tarde recibiendo. Terminado el conteo, yo aviso a la secretaria general los números. Esos números eran 800 y pico que aceptaban y 1.600 y pico que rechazaban la propuesta. Esos números se los paso a ella, a la secretaria general, y se los paso al secretario adjunto, Damiano Campos. Entonces, listo, ahí terminó mi tarea el día viernes. El día lunes, cuando van a paritaria, supuestamente llevaban este conteo, estos números, este resultado, que era el rechazo. Estando en paritarias, recibo mensajes, recibo llamados del secretario adjunto, que me dice que a pedido de la secretaria general, necesita que le haga el conteo solamente de los afiliados que votaron en esos mandatos. Entonces, le digo, bueno, esto lleva tiempo. O sea, no, 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 sí, no hay problema porque nosotros tenemos acá los mandatos en papel, que ellos se los habían llevado a la paritaria. Entonces, vos hacete el conteo de los que todavía están en fotos, que eran los de las delegaciones, que los mandan en fotos y después los acercan en formato papel, porque esa es la forma que tengo que presentarlos. Con sello y firma del directivo y sello de la escuela. Procedemos al conteo y ese conteo larga números que seguían aceptando el rechazo. Yo paso toda esa información, como me lo piden, y pregunto, le pregunto al adjunto, ¿por qué me están solicitando el conteo de solamente los afiliados? Si para algo se mandó el mandato, valga la redundancia, a las escuelas, ¿dónde podían votar afiliados y no afiliados? ¿Será que están por tener en cuenta solo el voto de los afiliados? Y me dice, sí, es eso. Entonces, a lo que yo respondo, no me parece, no estoy de acuerdo, porque en el plenario la secretaria general dijo que iba a tener en cuenta la opinión de toda la docencia sanjuanina. Me dice, yo tampoco estoy de acuerdo, pero me lo ha pedido así. Bien, yo paso toda esa información, ellos terminan, salen de la reunión de paritaria y nos convocan a una reunión urgente del secretariado. Bien, en esta reunión se habla sobre este tema, que había salido la aceptación, que había quedado, o sea, todo eso se habló en la reunión, cuando los números decían que habían rechazado. Bueno, entonces, yo dije, los números que yo dije para mí, los números que yo había pasado no eran aceptación. Pero me dice, no, hemos hecho el conteo de todos los mandatos que llevamos a la paritaria y dan por la aceptación. Los afiliados nada más. Bien, bueno, digo, está bien, vamos a revisar esto. ¿Termina la reunión? ¿Me entregan los mandatos? Yo se los pido, mejor dicho. Con los mandatos que ellos habían llevado a la paritaria, hago el recuento de votos solo de afiliados. Por el sí o por el no, solo de afiliados. Termino el recuento de votos por afiliados bien tarde en la noche y le paso el número al secretario adjunto, que se estaba comunicando conmigo para saber si ya había terminado el conteo. Le paso el número, listo. Al otro día teníamos plenario porque había que volver a bajar a las bases para que decidieran la nueva propuesta que les había dado el gobierno porque ellos habían firmado, pero con un cuarto intermedio, para poder volver a las bases y poder consultarles de nuevo esto. Que habían unos pequeños cambios en unos ítems. Entonces, al otro día estábamos de plenario y después del plenario ellos iban y firmaban o rechazaban o rechazaban. Volvemos al plenario y una de las mociones de los delegados es queremos saber los números que salieron de los mandatos. A todo esto habíamos estado recibiendo, yo personalmente, y en los grupos que tenemos, todos, todo el secretariado incluido, más los delegados, más el resto de autoridades. Habíamos estado recibiendo mensajes donde decían, por favor, pásennos los números, queremos saber si se aceptó o se rechazó. El mismo lunes, eso lo vi y lo digo ahora porque me olvidé recién, el mismo lunes, yo mando un mensaje a la secretaria general diciéndole, por favor, Patricia, están preguntando los números desde el viernes que los sabemos y no los comunicamos. A ese mensaje me responde, no contestes, ya va. Bueno, yo no contesto porque no estamos autorizados para hablar de estos temas si ella, valga la redundancia, no nos autoriza. Entonces, yo quería que ella informara porque los números ya los tenía. Bueno, eso fue el lunes. Karina, le falta mucho porque quiero ir a algo puntual. Sí, 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 sí. Bueno, le resumo. En el plenario había moción de que querían saber los números y esa moción, por votación, mayoría decide que no quieren saber los números. Bueno, entonces yo me acerco a ella cuando está por finalizar el plenario y le digo, Patricia, pero es necesario que sepan los números porque los números dan que los afiliados rechazan. Los afiliados y los afiliados rechazan. Después hacemos el conteo de solo afiliados y también rechazan. Y me dice, espera. Dos veces. Voy, de nuevo me acerco, espera. Entonces termina el plenario, termina el plenario pensando los delegados escolares que estaban en el plenario que la propuesta había sido aceptada por los mandatos que se enviaron a las escuelas. Entonces yo no podía permitir que pasara eso porque yo estoy por la transparencia del gremio. Yo quiero el bien del gremio. Quiero defender la docencia sanjuanina. Yo sabía que no estaban siendo los números los que indicaban que había una aceptación. Entonces cuando termine el plenario tomo el micrófono y digo, los docentes, los delegados escolares que quieran saber los números, yo se los voy a pasar. Y los números son estos y empiezo a detallar. Afiliados y no afiliados, tantos números. Después el recuento de solo afiliados como me lo pidieron. Y las dos veces daba rechazo. Bien. Ahí empieza el conflicto. Karina, le hago una... Yo les voy a ser muy sincera. Nosotros teníamos pactada la nota, quiero decir a la audiencia también, acá en el piso. Ustedes a último momento, 15 minutos antes, nos manifestaron que no venían al piso. No sé qué habrá pasado en el medio, que van a salir al aire. Yo soy muy correcta, por eso le dije a mi productor, bueno, no tengo problema de atenderla por teléfono. Pero quiero que sepan que estos manejos así tan desprolijos a mí no me gustan. Yo no trabajo de esta manera. Entonces yo he tenido que reestructurar mi programa para atenderlos. Cuando me habían dicho 15 minutos que no iban a dar la nota. Y ya tengo otro invitado pactado, porque tuve que reprogramar, como te dije, 15 minutos al aire. Entonces vamos a lo más importante, que para mí es más importante. ¿Qué va a pasar? Porque tienen plazo hasta el martes, al mediodía, tengo entendido, para brindarle una respuesta al gobierno provincial con respecto a la propuesta tan importante que tiene que ver con los salarios de los docentes. ¿Qué van a hacer? Porque parece que es de no acabar esta interna que tienen entre ustedes. ¿Qué van a hacer de acá al martes? ¿Van a seguir así en desacuerdo? Se quedó en el plenario de ayer que otra vez se envían mandatos, esta vez van a ser solo para afiliados, van a volver a votar, vamos a hacer el recuento y la semana que viene se reúnen de nuevo en paritarias. Ok, bien. ¿Y ustedes en el tema judicial van a hacer algo? Sí, ya está hecha la denuncia, así que bueno, estamos asesorados, porque después de todo esto nos tuvimos que asesorar, porque bueno, salieron a hablar mal de mí, y bueno, tengo mi nombre ahí flotando, no todo mal y no tuve tiempo de dar mi descargo, entonces he quedado como que he hecho mi trabajo mal y no, en realidad yo lo único que he hecho es hacer bien mi trabajo y defender a la docencia sanjuanina, que es para lo que me eligieron cuando estuvimos en la lista. Bien, pero ¿qué va a hacer? Porque no se entendió, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer una denuncia? Hemos demandado, sí, sí hay denuncia, hay denuncia ya. No puedo hablar más del tema porque bueno, estamos asesorados y me pidieron por favor que no hable más del tema, que solamente aclarara lo que había pasado con el tema este del dimi-direte, de que si me dijo o no me dijo la cantidad de votos, si rechazaban o aceptaban. No, está bien, pero digo, ¿a quién van a demandar? ¿Eso me lo puede decir? ¿A quién van a demandar? ¿A Patricia Quiroga o a UDAP? Y no puedo hablar más del tema, me dijeron que solamente aclare que hay una denuncia que ya se hizo y bueno, ya seguramente el abogado se estará comunicando también para poder darle más detalles. Perfecto, mándenle un saludo también a su compañero Damián, que no me contesta los WhatsApp y que es un irrespetuoso porque él iba a dar acá la nota en piso y también los gestos de las personas hablan por sí solos. Le agradezco, Karina, que haya hablado con nosotros, me hubiera encantado que diga al aire porque me parece lo más importante, no solo es importante que llegue a un acuerdo y que se termine este asunto porque hay que resolver el tema de los docentes, que es lo primordial, el tema de la plata, los salarios, porque parece que es una novela de dos vedettes, de dos botineras que van y vienen. Me gustaría que después nos manifiesten a quién van a demandar porque no se entendió. Está al piso por si quieren rever la situación y quieren venir acá al aire. Te mando un beso, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias y bueno, el desprolijo este de haber llamado, bueno, disculpen, pero bueno, primero se dijo que íbamos, después que no íbamos. No, no se dijo, es así. Y bueno, yo acepté salir al aire porque me parecía algo irrespetuoso. Yo le agradezco el gesto. Después no ir. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, Karina. Bueno, chicos, no sé a quién más van a denunciar, no se entiende, pero sí, hay una interna picante, vamos a ver en estos días cómo se resuelve. Y teníamos otra comunicación que di de baja porque me parece que ya está, el tema demasiado. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. Nos lastimamos un poco y tu recuerdo está roto, ya ni me siento tan mal. Así es la vida, sí, ya está just like, baby. Si sos docente y tenés dudas de tu liquidación de sueldo, podés acercarte a la isla del Ministerio de Educación, ubicada en Planta Baja del Centro Cívico, para realizar las consultas necesarias, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Si se te dificulta acercarte al edificio, podés enviar un mail a consultasueldo.edu.ar Ministerio de Educación. Gobierno de San Juan. Te presentamos los estrenos de la semana en Play Cinema. Tortugas Ninjas, Caos o Mutante, Blue Beetle, Restreno, Crackens y Sirenas Conoce a los Gilman, Encartelera, Háblame, Megalodon 2, El Gran Abismo, Barbie, Oppenheimer, Elementos, Semana Miyazaki. Ingresa a play.cinema2 para más información. Viví tu experiencia Play Cinema en Patio Aldear Shopping. ¡Gracias! 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 Nos lastimamos un poco y tu recuerdo está... Bueno, chicos, se va el blocazo en minutos. Arroba Lila Cosma, me tenés que seguir, que puede ser todo este domingo, el Día de las Infancias. Bueno, nos visita la gente de Calzados Alberto. ¿Cómo estás, Karin? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, todo bien. Bueno, contale a la gente que nos está viendo, a la audiencia, ¿cuáles son las opciones que tiene Calzados Alberto para vos? Para vos, digo, para nosotros. Para vos también, para los chicos. Muy bien. Bueno, tenemos esta marca Sea Walk. Son gomoncitos que hay mucha variedad de colores y de modelitos. También así este de la selección. Viene con Dibu, Messi. Muy lindo. Y en todos los talles también está muy bueno. Hay mucha variedad. Me gusta, yo, no tienen esta, me gusta esta zapatilla. Miren, qué buena que está. Con luces. Son con luces. Miren, ahí está, ¿la ven? Sí. Quiero una así, pero talle 38. ¿No tienen en Calzados Alberto? Hasta el 37 viene. Así que, por uno. Bueno, pero te puede quedar. Anitta Paula, me ganaste. Te puede quedar. Mirá cómo es que es una niña. Te puede quedar. A ver. Bueno, todas estas también vienen con luces. Ay, chicos, miren qué hermosas. Hay muchísimos personajes. Pueden haber de Frozen, Cars. Hay muchísimas variedades. Estas son de qué, botanquita. No, estas con estrellitas solamente, pero... Yo también veo. Miren esto así, mi pie acá, ¿no? En esta zapatilla. Sí, te queda bien. Me regalo bien al programa, ¿eh? Con estas zapas. Miren qué lindas. Buenísimas. Me gusta. Y esa es de abadón. También tenemos algo así de Marvel. De Marvel. Sí, lo llaman. Seba Garay, ¿usted tiene hijos o no? Sí. ¿Qué edad tienen? Tiene 3 años y calzada 28. Nada así. Bueno, estas son una opción. Buenísimo. Justo a este. La Cenequina, buscar a calzados Alberto. Bueno, vamos ahí. ¿Y qué más tenemos? Aparte, pelotas. Pelotitas a partir de 3.100 pesos. Vienen de equipos de fútbol. Miren, qué bueno. También en tamaño más grande. 3.100 pesos. Chicos, ¿qué compras con 3.100 pesos? Un kilo de helador. ¿Qué más? Más grandecita. Hay mucha variedad. Otra pelota. ¿Qué más tenemos? Bueno, los rollers. Los rollers. Los botines que los mostré la otra vez. Están muy buenos. Fútbol 5, Fútbol 11. Miren, los botines espectaculares. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? Hay de todo. Zapatillas clásicas, normales. Espectacular también. Bueno, una variedad además súper accesible. Sí, sí. Hay variedad. A partir de 2.000 pesos pueden haber liquidaciones. Y lo bueno es que podés pagar con Billetera San Juan. Sí. Si descargas la aplicación podés pagar con Billetera San Juan. Y además tenés un descuento pagando por Billetera San Juan. Sí, también incorporamos jerárquicos. Pueden hacer en tres cuotas sin interés. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Karin. Karin. Ay, no sabía si le dije. Karin, muchas gracias por haber venido. No sé. Muchas gracias. Estas son las Barbies que mostramos la otra vez. Viste que esta, lo veo a vaca con esto. A nuestro jefe. ¿Qué tal vaca con estas de Barbie? A vos también te veo, Jesús. Sí, esas zapatillas, chao. A ver, miren. Usted, Karin, creo que le va a venir bien estas de Barbie. A ver. Sí, me encantan, eh. Igual me las sacaría la Isa. Esas que tiene puestas son muy caras. Hablan inglés. Yo observo muy bien las marcas. Eso es importado, Karin. Muy bien. Pero yo no, 41 necesito. A ver. 41 necesito de las Barbies. O 27. Ok. Me gustan para vos. Sí. Me encanta. Chicos, ya saben, calzamos a Alberto, lo hacemos cantar a Seba, termina Seba y anuncia el ganador del blocazo. Arroba Lila Cosma, me tenés que seguir ahora. Bueno. El ganador del blocazo. Bueno, y además te largo al aire. Sí, andá contándome. El 26 de agosto me presento en el Cine Teatro Municipal, en la Sala Joven. Arriba son 80 localidades. Es un espectáculo exclusivo donde van a poder conocerme y escuchar mis canciones. Y además, Lila, te voy a dejar para tu programa y para tu audiencia un par de entradas. Así que para que puedan ir a conocerme y a escuchar. ¿Cuándo es esto? El 26 de agosto, el sábado que viene. Ah, tenemos tiempo entonces de regalar las entradas el miércoles que viene. En el programa de la otra semana. Sí, sí, sí. Me encantó. Bueno, te vamos a traer suerte, Seba. Me encanta. Vamos a anunciar el ganador del blocazo para cerrar el sorteo y nos vamos con Seba y su música. A ver. ¿Quién es el ganador del blocazo? ¿Quién? Ah, digo. ¿Quién ganó? Anita, decime frená. Ahí está. Se lo lleva Mario Antonio Orrego. ¿Será algo del gobernador electo? Nos vamos hasta el miércoles, señores. Gracias por todo. ¡Chau! Gracias, Lira, nos vemos. ¡Chau, Feli! El 26 de agosto en el Cine Teatro Municipal ha sido un placer venir. Que no me olvide nunca los nombres que tanto amo y que cada día recuerde vivir en el hoy y sanar el pasado. Que no me pierda nunca la musa que me improvisa y este corazón que canta debajo de esta camisa. Que no me falta la musa que no me falta. Que no me falten la dicha ni los fracasos y para calmar el dolor que siempre tenga un abrazo. Ay, amor, cuídame de la desgracia de pasar por esta vida sin dar las gracias. Ay, amor, cuídame de la desgracia de pasar por esta vida sin dar las gracias. Pasear de tu mano los días nublados hay canción yo te doy las gracias. Los besos que he dado, la rada y el candado, la piel y el acero volar por el cielo. Los pies del viajero, mi hermano y mi abuelo, la fruta, el mercado, el café y los mandados. Dolor y aspirina, tu casa, la casa tuya, Lila, ha sido un placer venir a visitarte. Buenas tardes a todos los que están mirándonos, gracias. Y la esquina.